Las votaciones en Medellín contaron con la participación de 694.784 personas de 1.508.418 que se encontraban habilitadas, 431.173 votos por el no y 253.548 votos fueron por el sí. Al sur del área metropolitana, en el municipio de Envigado, fueron habilitadas 232.003 personas de las cuales 106.878 salieron a votar, 67.255 votos por el no y 37.800 votos fueron por el sí. En Itagüí, 96.563 personas salieron a votar de 245.703 que estaban habilitadas, 59.627 votos fueron por el no y 35.166 votos fueron a favor del sí. En el municipio de Sabaneta salieron a votar 27.182 de 59.616 personas habilitadas, los votos a favor del no fueron 16.903 y 9.955 de los votos fueron del sí. En la estrella de 50.695 personas habilitadas, 18.723 salieron a votar, 11.716 votos por el no y 6.725 votos fueron por el sí. Al sur, en el municipio de Caldas, la votación para el plebiscito contó con una participación de 25.961 personas de 60.580 habilitadas, los votos por el no 16.149 y los votos por el sí sumaron 9.292. Al norte del Valle del Aburrá, en el municipio de Bello, 120.815 personas salieron a ejercer su derecho al voto de 318.411 que se encontraban habilitadas, 76.122 votos fueron para el no y 43.642 votos fueron a favor del sí. Un poco más lejos, en el municipio de Girardota, la participación fue de 17.135 personas de 47.612 que estaban habilitadas, 10.680 votos por el no y 6.088 votos fueron por el sí. La participación en Barbosa fue de 38.541 personas, de las cuales salieron a votar 13.430 sufragantes, 8.666 por el no y 4.200 votos fueron por el sí. En el municipio de Copacabana salieron a votar 25.279 personas de 62.062 habilitadas, los votos por el no 15.052 y por el sí fueron 9.535.